que tal gente muy buenas a todos bienvenidos a un capítulo más de worldcraft 2 seguimos en la misión número 7 si mal no me falla la memoria donde se complican un poco las cosas si mal yo no recuerdo esa misión la jugué un poco de chico la volví a refrescar hace poquitito y si si la he jugado no sé si en un demo o no sé qué hice o lo estaba jugando mi viejo y yo la jugué después no sé a ver victory y avanzamos estamos corporal de rango advance scouts report that they have located grim batal the primary base of the horde's refinery operations in cosmo dawn seeing a chance to strike a decisive blow against the horde Lord Lothar has ordered that you infiltrate grim batal and put an end to all orcish activity there once grim batal has been destroyed Lothar believes that the orcs will have no further use for cosmo dawn más con la posse back to the main land of azaral victory could secure the shores of Lordaeron and greatly impeded el objetivo es muy sencillo destruir cinco refinerías así que vamos con esto es hacer barcos abriendo puertas bienvenido señor chango bienvenido señor gotteran bienvenido señor nightrider como saben ustedes estoy en directo en twitch Soy... Soy... Es demasiado inglés británico. Mi nombre es tu nombre. Control-1 y Control-2. Control-1... Por tu camino. Me movimos. Defendiendo tu honor. Me movimos. Por tu enemigos. Tu majestía. Tu majestía. Mi Sovereign. En tu nombre. En tu nombre. En tu nombre. Mi Sovereign. Por la alianza. Mi Sovereign. Mi Sovereign. Bienvenido señor. Compré en Steam. Que me ayudan a robárselos. ¿ uitas faltan? En tu nombre. Hay fotos de las patas. Hay fotos... En tu nombre. Control-2. Foto de canoas Amigo, las medias están un poco wide Perfecto, atacamos esto Reventamos Sire, defensa a tu armadura Defensa a tu armadura Defensa a tu armadura En tu nombre, si fuera un zorrito, defensa a tu armadura Estas sonido Se reventó a tu armadura Se lanza a tu armadura Se lanza a tu armadura ¿Qué esperanza, defensa a tu armadura? Y tu zumbia... Si no, ¿no está encontrando tu barco? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Por que no estábamos aquí! ¡Y mi monstruo! ¡Sí, mi monstruo! ¡Tu majestad! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adiós, Capitán! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, señor! ¡Adiós! ¡Adiós, señor! ¡Adiós, Capitán! ¡Adiós, Capitán! ¡Tu majestad! ¡Adiós, Capitán! ¡Olé, Capitán! ¡Defendiendo tu honor! ¡Sí, sí! ¡Lo sé, Capitán! ¿Conéste, Capitán! ¡Lo sé, Capitán! ¡Lo sé, Capitán! ¡El Espíritu, Capitán! ¡Este, Sí, sí, sí! ¡Aquí! 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 Estos los voy a dejar ahí. ¿Qué preferís? ¿Ser un orco al servicio de Sauron o ser dibujante de anime en Havre? ¡Aquí, Capitán! ¡Aquí! 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 ¡Aquí, Capitán! ¡Music la Bola! ¡Vamos ! ¡Aquí! ¡Que facen el ataque! ¡Aquí fluye! ¡Aquí! ¡Ya me encendemos! ¡Ha? Como deseas. Como deseas. Como deseas. Como deseas. Mi señor. Como deseas. Como deseas. Sí, mi señor. Sí, tus ordenes. Sí, como deseas. Como deseas. Sí, como deseas. Era avanzar de a poquito. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Estamos bajo ataque. ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¿Y Lord? ¿Y Lord? ¡Ey! 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 ¡Eso es lo que quieren hacerme creer! Voy a bajar esto Vamos para acá Muy bien Acuérdense que en Steam, ahora fecha de este video Están las ofertas de... De Roguelikes Tendría que hacerlo esto acá Vamos a pegarle a este Espero que no haya mas torres por acá Con un servicio ¿Vamos? ¿Vamos? Con un footman y con tres catapultas Con dos rotas encima Estamos sosteniendo la mentira Roguelike, Roguelike, Soulike, Metroidvania Si, están todos esos juegos de... De oferta Así que aprovechen Métanse a Discord que ahí le recomiendan a uno Las mejores... Ofertas de la galaxia, eh El Discord está muy bueno Me vamos a reventar ¿Dónde, corcho, estará la mina de oro, no? Muy bien, pero ¿Dónde está la mina de oro? No estaría encontrándola Claro, fue un desastre ese ataque que hice Acá está la mina de oro Bueno, toca boletear a mano Ah, no, para, para, para Acá me da la pinta De que puede estar la fortress Sí, acá está la fortress Great Hall Vamos a hacer acá el... El edificio entonces Con uno Town Hall Voy a hacer acá Total Ahí estamos Ahí estamos Voy a mandar uno de estos acá A que mate a los orcos Que sacan oro Porque van a empezar a sacar soldados Me llegan a sacar un soldado Y me ganaron, eh Un Grunt Uno solo Sí, mi lord Sí, mi lord Sí, mi lord Como te deseas A ver Dale Sí, mi lord Ahí está, un orco menos Queda boletear eso Ahí está el Town Hall mío Uff No hay recomendaciones para donde comprar celular Y conozco uno Y conozco uno Que... Sí, te daré recomendaciones para... Para broncear A este rancio A este rancio A este rancio A este rancio Quieren pegar al... Seguilo, seguilo el rancio Seguilo Muy bien Bueno, ya está Medio en el bolsillo la misión Tocaría ahora Puntar madera Puntar oro Voy a destruir esto Ahí estamos Sí, sí Como te deseas Como te deseas Como te deseas Y tocaría Juntar un montón De mientras Más dos solos nos juntaron con madera Si has visto el curso Sí, eh Vamos con madera No, para, para Alejate de ahí Alejate de ahí Porque están boleteando la granja Hola Bien, sí, mi lord Me noté para ser sencista Ven ahí Ven ahí Sé que te pagan bien Vamos a juntar oro Entonces Hay que hacer granjas Tenemos dos cintos de madera Claramente uno de estos Va a ir a madera O los tres Vamos ahí Los tres a madera Uy Qué misión complicada, eh Porque la verdad que si arrancas Y la haces mal Como le hice yo Fuiste, hermano Fuiste, fuiste Vamos a reventar la Las barracas de acá O lo que sea que haya Son seis lucas por ser sencista Seis lucas Uff No es tanto Decía que te pagaran un poquitito más Sí, 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 sí Como te deseas Sí Muy bien Tenemos cuatro cintos de madera Vamos a hacer una casa Creo que llegamos Sí Ok Eh Granja 500 euros la granja No, no, no Amigos Paren un poco Por dios Cuando destruimos el pozo de los ogros La herrería Empezamos a hacer granjas No sé si esto se podía reparar No sé, no me acuerdo Las catapultas Encima me boleteé una Me hubiera reservido tener una catapulta Esperemos que no me vengan a desembarcar ni nada Porque estoy frito con Con papas con papa Y con Con ensalada Es mal Muchas gracias por el follow Bienvenido Facu Gracias por ese follow Al canal Por unirte a la familia del canal Ok, vamos con otra granja Ay, le están pegando muy cerca Chabón No sé cómo no me mataron ese leano Ok Ay 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 Una tierless del clásico sin una foto de nace Muy bien Un piedrazo más No sé qué tan poderosas son las catapultas Deben estar mejoradas No, son nivel 1 Eso me parece raro que sean tan rancias Bueno, bien Voy a reventar esto Que está por acá La granja más que nada Para que no hagan más tropas ni nada No sé cómo no Es el cajero de la cabeza Vamos a hacer otro leano Cuatrocientos de oro Ah bueno, estoy sacando cuatrocientos de oro Muy bien Toca esto Un aldeano Un comienzo bastante lento Bastante Pero bueno, la misión es así Yo pensé que era la misión de mazmorra Que la opinión es que lo vi Pero no, no es misión de mazmorra No es misión táctica, digamos Es misión normal ¿Qué es eso? 400 de oro y 300 de mazmorra Tengo que hacer así porque está abajo de la cámara Para lo que me preguntan ¿Qué corcho tengo puesto? Porque van a decir ¿Tenés una bata? ¿Tenés un traje de cura? No, es un poncho argentino Acá se los muestro Ahí está el diseño Tiene diseño acá en el medio ¿Ven? Es súper calentito Está haciendo 11 grados acá Así que Vale totalmente la pena Tenerlo puesto Es un poncho que mi viejo Compró en Jujuy No lo usamos nunca Y a mí se me ocurrió ahora mismo usarlo Porque si no ¿Cuándo miércoles debe usar? ¿Mi lord? Sí, mi lord Destruimos esto Un espadazo limpio Mi lord Estos jabalíes rancios molestan más De lo que Ahí va ¿Conocés la maldición del poncho blanco? Dice Tómatela ¿Qué maldición? ¿En dónde? ¿En tu cuadra? ¿Es una Alguna Una historia rara? La etiqueta de Cirmal en China No, no, no Se lo compró a gente de ahí Posta que lo hace Eh, ¿Mataste algún gaucho o no? Lo que lo compró mi viejo en Jujuy Hace ¿Veinte años? Sí, hace veinte años Destruimos esto Tenemos esto Hacemos otra granja Estamos Poner un tema de la sola El choqueno para decirlo de fondo Yo hacía eso en los directos antes Ponía de fondo una chacarera Algo argentino Un tipo de folclore ¿Veinte años y lo estrenás ahora? Sí, sí, totalmente Sí, no lo usé nunca Estuvo todo el tiempo guardado Y nada, se me ocurrió usarlo Y es calentito al final Si ganás la misión del Kaezar Vas a rebolar el poncho Pfff, gano la misión del Kaezar Y te juro que no sé Me voy de vacaciones Algo por el estilo tengo que hacer Qué asco de misión la desesarea Es increíble O sea, el tipo que hizo eso Está desquiciado Hace frío allá Y acá hace once grados Está lindo Pero bueno, me pongo el poncho Para no ponerme un saco Un bucito No, prefiero ponerme esto Me parece más cómodo Porque agarraste, lo saca y listo Yo tengo tres mantas Dice Tengo tres mantas y me muero de frío No, yo no Yo tengo las pantuflas El pantalón largo Una camisa y un poncho ¿A dónde son las próximas vacaciones? A ningún lado, Valden Porque al comprar el auto nuevo Me quedé sin crédito para nada este año Por ahí a algún lado Hagamos un ahorrito Pero acá en Buenos Aires No creo que me vaya a algún lado Así que bueno, nada Once graditos está lindo A menos para mí Si sube de quince Ya para mí es calor atómico Me tengo que ir a morir Yo tengo grasa negativa Yo tengo grasa negativa Yo tengo grasa negativa Yo tengo grasa negativa Con treinta mil kilómetros Nuevo Un Fiat Punto Attractive Blanco Es de color Muy lindo Y después bueno Yo le compré las tapas de ruedas Viene video en el centro de ruedas Que tiene el logo de la marca Bueno, le compré eso Y nada más El auto está completo Nomás en el baúl Las tiras que agarran La tapa del baúl Que se levantan Cuando la abrís Las tiritas están No, están rotas Así que hay que ponerle Pero después El auto está nuevo Parece que lo han sacado Ayer el concesionario ¿Lo comparten en Kavax? Sí, exactamente Gavsito Sí, lo compré en Kavax Lo compré por ahí en Kavax Y el auto está hermoso Hermoso el auto A mí la verdad que me regusta Porque el otro auto que tengo Se rompió definitivamente Y al ser un auto antiguo O sea, del 2004 Y brasileiro Los repuestos No los conseguís más Entonces, bueno ¿Laburás en Kavax, Gavsito? ¿Me estás cargando? ¿En qué sucursal? ¿La de tortuguitas? Ahí lo compré yo Che, qué chico que es el mundo Es muy chiquito ¿Sabes manejar los dos? No, yo solamente yo 30.000 No va, ¿eh? ¿Viste? Te hubiera conseguido descuento En sistemas Vine ahí ¿Qué hiciste con el que se hizo vos? Te lo tengo ahí Lo podemos usar Pero la dirección se pone dura Cuando lo andás mucho Porque tiene un problema De computadora Te hubiera conseguido un descuento No te puedo creer No, no Esperen que tengo mensajes Me está vibrando el celular Es que te vendió el auto Bueno, mi vieja Hay que hacer un montón de barcos Esta mision es de barcos Quisiera aprender a manejar Porque soy muy hobbit Me siento incómodo Bueno, a mí los autos que probé Un Fiat Mobi Y todo lo demás Me resultó re chiquititos Y no podía entrar dentro del auto Pero mira que la soledad Che, Gavsito Que laburás en Kavax Que envidia Ahí yo sé que se cobra muy bien De hecho Le pedí a mi cuñado Que tiene un conocido ahí Para que me haga entrar Porque se cobra re bien Y nada Me dijo que me iba a avisar Fijo nada Así que voy a ver Si lo hago yo a mano Hacemos más aldeanos Hay que sacar oro a lo loco No sabe No contesta No, ya sé Ya sé Yo sé que se cobra bien Y ahora hacemos Un aldeano más Para los barcos Yo nunca probé Un auto automático No, no, a mí automático Supuestamente te subís Y no volvés más Cuando probás un automático Pero la verdad es que Prefiero yo tener más control De lo que hago Con la velocidad De lo que un automático Me lo puede dar Aparte se rompe La caja automática Y anda a llorarle A quien sea Viste Ok Pues es muy complicado Arredar una caja automática Y es caro Ok Ok Andar de privado Al Discord Porque es cosa Che, que loco Gavcito Mirá Después te voy a Contactar Si te pregúre un par de cosas Mirá Me hubiera conseguido Un descuento Que lo parió Y yo recién Ahora me vengo a enterar No tiene gracia De manejar Con que es automática A ver Yo el auto Lo uso para Para ir y venir A donde A ver A este lo estoy recuidando Onda Los pozos Los paso en segunda En primera Pero Porque ya tuve la experiencia Con el primer auto Que la idea es cuidarlo Mucho al auto Pero Mientras me lleve Si Si no querés Volverte loco La caja automática Va bien La caja manual Es más Es un poquito Más compleja Por eso los americanos Viste que Le das caja manual Y se desesperan No saben que hacer Bueno muy bien Vamos a hacer Un montón de muelles De hecho voy a aprovechar A este Hacemos dos muelles Hay que hacer Una para madera Ahí estamos No mientes Te gusta pistear Como un campeón Sabemos que sos un Jumacher Un Formula 1 Nada no Manezco tranquilo Con el otro auto Si andaba rápido Porque ese auto Era un 16 válvulas Un Fiat estilo 2004 es Y si Andaba rápido Porque el auto Te tiraba Para que vayas rápido Este como es un 8 válvulas 1.4 Es más Más bobo Entonces no Ando rápido Pero te digo Que pasar un auto 16 válvulas Un 8 Te digo que es un cambio Que lo sentís Con el otro Me acuerdo que lo pisaba Lo sacaba Y salía volando Con este Están paradas Las contrataciones Ojalá en algún momento Te encuentres en la oficina Y dices Bueno Por eso Después te pregunto Por donde pudo mandarlo Por ahí En cualquier momento Las retoman Dice Por eso ¿Hasta cuándo llegaste En velocidad? 180 Lo máximo que anduve No, no me gusta Andar super Y mega rápido Tampoco En la ruta Lo puse a 180 No No en la calle En la ruta nacional Que eso no tiene límite O creo que 200 Es el límite No sé cómo es Bien Hacemos Destroyers Ahí estamos Hay que sacar petróleo Amigo Adelante Amigo mío Hay que hacer Sí, uno de estos Y un tanker El único americano Que no se desespera Es Toretto Dice Facu Totalmente Sí, no Ese es la banca Ese es la recontrabanca Pero bueno Acá hay Toretto falsos Van a 200 Con un Chevrolet del Corsa A medida de una calle Cuando dale Es un Corsita A ver, a ver Creo que lo bajo Creo que lo bajo Para más rápido Este rancio Ah, bueno Bien, bien Acá viene La torre de cañones Perfecto La bajamos A ver si encuentro A ver si un poco de Ah, bien ahí Ahí estamos A ver si un poco de A ver si un poco de ¿Cómo andas? A ver si un poco de Bienvenido Bienvenidos a todos Los que han entrado Y no los he saludado Perdonen Lo que pasa es que Estoy concentrado Bueno, hasta ahí llegamos Muy bien Capitán en la calle Perfecto ¿Espera? ¿Espera? La ciudad está Está bajo ataque ¡Espera! ¿Espera? ¿Qué? ¿Espera? ¿Eres ordenes? ¿Eres ordenes? ¿Espera? ¡Eje, señor! ¡Bienvenida! ¡Eje, señor! ¡Spera! ¡Bienvenida! ¿Espera? ¿Espera? ¡Espera! ¡Eje, señor! ¡Eje, señor! ¡Adiós, Capitán! ¡Adiós, Capitán! ¡Hola! ¡Sí, mi señor! ¡Adiós, Capitán! ¡Que me pasen por la derecha! ¡Que anden ultra mega lento! ¡Yo no ando tampoco tan rápido! ¡Me pone loco! Porque si querés salir a dominguear, flaco, ¿viste? Dale... ¡Salí con tu familia otro día, pero venía a dominguear en una calle de acá! ¡Dominguear, para el que no sabe, es andar super lento con el auto! ¡Súper lento! Tus barcos queriendo bajar el dirigible Si puede ser, me asusté un poquito Me asusté un poquito Dije que corcho pasa Esperen que Hago baranjas Me queda 9400 de oro Claramente No hay aceite Hacemos otro tanker Capitán en la pared Si hay una fábrica de volvágen No se por qué le cambian el nombre al barco Al auto según la región Nunca lo entendí No importa mientras vayas Queda tan rápido, vayas mientras tenga familia Toreto, ¿qué es? Toreto, ¿qué es? Toreto Toreto Sí, Capitán 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 En el fondo de la refinería, vamos con esto. Ok. Ahí estamos. Y esto debería darnos bonificación para la recogida de recursos del petróleo. ¿Está bien, capitán? Me da un poco de miedo que haya submarinos. Por eso quiero hacer el coso enano. No sé qué hacer, si hacerlo, si no hacerlo. Es más, de paso voy a ir guardando acá la partida. Ahí estamos. Este es el plavado de moto, son muy baratas. Por 300 tienes una adecente. Es increíble. ¿Mientras tengas el seguro al día? Sí, sí, seguro. Tengo todo el día. Por suerte. Vamos con esto. ¿Fuiste o vas a ir a la Feria del Libro? Sí, Facu, voy a ir el domingo. El domingo voy a la Feria del Libro. Voy a ir dos veces. El domingo y después otra fecha es que voy a ir a Alejandro Dolina. Así que voy a ir a verlo y a que me firme un libro. Hay que decir a otro objeto que no tiene pelo. No es tan eller. Las motos son baratas. Así que las motos son baratas. No 300 dólares que es una locura. Re contra barato. A ver, Capitán. A ver, Capitán. A ver, Capitán. Capitán en la Черna. A ver, Capitán en la Feria del Libro. ¡Ahora! ¡Sí, mi Lord! ¡Tengo la caja de prudencia! Y tuve... Tengo la caja Prudencia me pareció excelente Seguro Esta porquería es para mejorar los barcos Los barquitos son más de los humanos que los de los orcos Sí, coincido Los de los orcos son como hechos muy a mano Los que usan las motos y le cortan el caño para que suenen explosiones es nefasto Sí, no, esa gente no... No sé qué tendrá en la cabeza Si tenés una Harley Davidson, bueno Viste, dale, bro Si tenés una motito 125 y le cortás el caño para acá Flaco, algo mal tenés No digo como conductor, sino como abogado que hace reclamos Ah, bien Bien, bien, bien Vamos con la mejora de la armadura de los cosos Transporte, destroyer, battleship El battleship sale carísimo Todo muy lindo Los battleship rompen todo Pero Lo que yo en realidad quiero más es hacer El dirigible de guerra El tema es que el dirigible, no me acuerdo qué corcho le habilitaba Creo que la herrería Yo la voy a hacer por las dudas Me parece un gasto estúpido Pero creo que eso habilitaba Las conozco todas Pero peor compañía a liberar Bien, esa no la conocía Oh, sí, la conozco Sí, la conozco Capitán en la barra Capitán en la barra ¿Liuigi? M布re Y ahora no me salva ni nadie, ¿eh? Estoy jodido. A ver, tengo 10.000 de oro. Amigo. Es arreglársela con los barcos que tenés, ¿eh? Vamos a guardar de nuevo la partida porque, por las dudas, capaz hago un ataque y me sale mal. Encima, para colmo, creo que los battleships son los que pegan más. Pero sale mil de cada. Es un montón un battleship. Que no sé qué hacer, voy a hacer dos de última. Pero me parece una locura. Ahí está, me quedé sin petróleo, definitivamente. Sí, bien. Agarramos madera. Sí, mi señor. A ver si me habilitó el dirigible goblin, no. No me acuerdo que lo habilitaba, creo que la barraca, no sé, algo. Más que hacer una barraca ahora es perder... Sí, señor. Como quieras. Hola. Vamos a cortar los árboles de acá. Ahí estamos. Bien. Completo. Bien. Desarrollamos las armas. Claramente no voy a desarrollar el otro nivel de armas. Muy bien. Muy bien. Fijaos a mi capitán. Armadura. 15900 y un poquito más si puedo sacarlo. A la derecha de tus barcos. ¿Aca hay otra mina de oro? ¿Eso es vos? A ver. Tendría que hacer un transporte. ¿En serio? ¿Sí? Sí, mi señor. ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ajá, Capitán! ¡Ajá, Capitán! ¡Ripadada! ¡Ripadada! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Señor y al poder! ¡Ajá! ¡Qué lindo! El pozo petrolero también tiene límite. A ver si hay algo por acá. Acá hay una mina de oro y madera. Hermoso. Tenía dos transportes. Sí, pero no los puedo cruzar, man. No hay nada para cruzar de acá hacia acá. Acá hay un pozo petrolero. Vamos. A otra forma de petróleo. Tres tankers nomás. Hola, señor Spraxel. No, no, parece que hay gente, hay bastantes que están con problemas con Steam. Puede ser un tema de alguna oferta o de algún bug de oferta que no estamos viendo. Hay que entrar a Reddit Steam, eh. Por ahí hay un error de alguna oferta. Y están vendiendo Assassin's Creed Origins a 30 pesos. Descargamos acá. Estamos. Bien. Sí, mi hermano. ¡Hola, señor! ¡Hola! 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 Edwin Rimm, 20 pesos. ¿Te imaginas? Mira lo que tarda. Por favor. La estoy estirando a la misión, eh. No lo estoy haciendo medio como para correrme. Si no, yo hubiera corrido. Los españoles van a pensar cualquier cosa. Para parar a correrse. Pero, hubiera... Levantado la velocidad, eh. Con esto. Yo tuve problemas hace media hora, más o menos. Ahora manda bien. El estatuto del servidor. Y anda para la... Ajá. Ok, Steam está medio rancio ahora. Sí, no sé. Debe ser alguna oferta. ¡Skipper! 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 Ahí estamos. 700 de madera. Necesito urgentemente... ...centralizar esto acá, eh. Sí, mi lord. Ok. Estamos talando todos los bosques. Bien, Scott. Bien. Bien. Bien, Scott. Bien. Ya, mi lord. Dios mío, amén. Hola, Scott. Nueva. Deben. Deben. Ahora la verdad que puedo hacer Battleships tranquilamente Tengo 9000 Y esto cuánto sale 1000, 9 destroyers y a la goma No, 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 olvídate No, no, voy a hacer esto Perdón, Battleships ¿Qué facción de Warcraft es tu favorita? ¿Horda o Alianza? Y me gustan las dos Me gustan los no muertos y me gustan los enanos No sabría decirte Me mataste Estima está corriendo el weekly maintenance Bien, por eso es el problema 3.000 de petróleo Los cañones Qué locura Yo no sé si estoy exagerando en hacer tanto barco Me parece que sí Me parece que estoy medio fumando De más Capitán en la briga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Claro, son los destroyers que disparan y me atacan a mí mismo Bien Ah, facción no jugables Ah, las no jugables Ah, las no jugables Eh, no Los Naga Por ahí me gustan Los Naga, los Naga me gustan Me gustan, los Naga, los Naga me gustan Vamos a mejorar esto Necesito más madera ¡Necesito más madera! Diría el amanuense de Stronghold Sí, mi Lord Tienen que salir del Rancid de acá Tienen que salir del Rancid de acá Ahí va Armadura nivel 2 Bueno, si caiga Steam por varios días y no se puede acceder a los juegos va a correr sangre ¿Jugaste Halo Wars? Eh, lo tengo en deseos para comprarlo, pero no lo compré todavía Me refiero al Lord en general, no solo a las dos facciones clásicas Sí, vamos por eso Los Naga El RTS No es un RTS Es más un Actioner Parece un Actioner RPG, pero no Es un Halo visto de arriba El que me gusta es el que es un RTS Que se llama Halo ¿Cómo corcho se llamaba? ¿Halo cuánto era? ¿Oceain se acuerda? Gracias Pero yo, a ver, no me acuerdo Pero bueno De última pueden comprar y usar GOG de plataforma Que GOG lo que tiene es para jugar sin necesidad de tener la plataforma Pero, claro, GOG es más caro, es en dólares Spartan Assault Eh, no sé, no, no sé si se llama así No sé, ¿qué es un RTS? Spartan Assault Vean, entonces es ese Me gustan todos los Halo a mí No, 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 no No hay ninguno que le tenga preferencia Bien, hacemos Un Control 1 para acá Y estos Perfecto Ojo que acá está lleno de torres ¡Ven a la vez! ¡Eh, avance el sí ser! ¡Ven a la vez! ¿Escalador? ¡Ajalo, avance el síguero! ¡En la vez! ¡En la vez! Ahi Capitano, Alloria Ahi Capitano Ahi, ahi Capitano Ahi Capitano, Alloria Ahi Capitano Ahi Capitano Ahi Ahi Sia, tampoco? Servir, capitán Sal Gosh! ¡Risk! Northernバイos vamos proud�立ams servantos,the school Nobodyglass Servir, capitán Servir, capitán Auschwir, doctor Servir, needless Servir 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 Veo, Capitán... ¡Me desplazamos! ¡No! ¡No! ¡Seiorsalámen, amigo! ¡Vamos, más vedo! ¡Leo, apete! ¡Ajante el camino a los llamados! ¡Ajante el camino a los llamados! ¡Leo, Capitán! ¡Ajante el camino a los llamados! Dale, amigo. Ahí está. Hagamos foco en esto. Ya. Ya. Ya están haciendo tu bodies. Ya empezamos con la huevar. Que se está sola y ganamos. ¿Qué se está sola y ganamos? Mirá lo que tardan. ¡Adiós, señor! ¡Adiós, capitán! ¡Adiós, señor! ¡Adiós, señor! ¡Adiós, señor! ¡Adiós, señor!